¡Suele, dice! ¡Y, y, y! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Te prometiste amarme! ¡Y respetarme! ¡Juraste quererme! ¡Hiciste lo que hiciste, no me fuiste! ¡Quítame, quítame! ¡La familia Boy! ¡Oh! ¡Dicenlo Javier Dolores! ¡Me prometiste amarme y respetarme! ¡Petiste! ¡Y sin embargo tú me traicionaste! ¡Y ya va! ¡Borracho en las cantinas tratando de olvidarme! ¡Borrachito! ¡Con mis amigos hoy estoy tomando! ¡Salud, beso! ¡Salud, boy! ¡Borrachito! ¡Me agarro en las paredes! ¡Borrachito! ¡Perdido estoy! ¡Por culpa de tu mal amor! ¡De esa mujer! ¡Borrachito estoy! ¡Me agarro en las paredes! ¡Borrachito! ¡Perdido estoy! ¡Por culpa de una mala mujer! ¡Me prometiste! ¡Por culpa de tu mal! ¿Qué te prometió, Ruz? ¡Agarro en las paredes! ¡Agarro en las paredes! ¡Agarro en las paredes! ¡Así enamoró! ¡Agarro! ¡Perdijo musical! Me prometiste amarme y respetarme Y sin embargo tu me creciaste Borrache en las gatinas tratando de olvidarte Con mis amigos hoy estoy tomando Borrachito estoy, me agarro en las paredes Perdido estoy, por culpa de tu mal amor Borrachito estoy, me agarro en las paredes Perdido estoy, por culpa de una mala mujer Solo por tu culpa Me emborracho cantina en gatina Voy tomando del pueblo que fue Voy cantando y hasta que la muerte Solo por tu culpa Me emborracho cantina en gatina Voy tomando de casco de pan Voy tomando hasta que la muerte Voy tomando de casco de pan 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 ¿Vamos? Dale, dale, dale ¡Batul! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamita Dionisia! ¡Espidosa Cerda! El guarido Hizo el reino El guarido Y ya Eso Fue la cerveza Dice Si porque ya no me quieres Y la bonita Dice me voy a matar Si porque ya no me amas Dice me voy a matar Y ahora señorito Ni que estuviese loco Ni que estuviese borracho Ni que fuera Archie Anda no más Ni que estuviese loco Ni que estuviese borracho Ni que fuera Archie Anda no más Pasa pasa Que el pincino está al fondo Sigue pasando al fondo Ahí los borrachos Ahí está Pará ¿Qué pasa ahí? La gente linda de Ayacucho Levanta la mano La gente linda de Ayacucho Ruso Si tú Todos son agachinas Guarinos Pero están haciendo negocio En Guanta Ayacucho Ay, ay, ay Gente innovadora Hace negocio En toda parte Próximamente En el uso de la podrida El guarino En Guanta Guanta Elaborado Abrir la conciencia Así se la podrá Claro Viaja de frontera Frontera Eso sí Desde Guarín Hasta Ayacucho Vía Vía vuelo José Perú Saluditos para La familia Coya La familia Trajo Y ahora sí Chuca rápido Viva La chupa Vuelta Conca Solo para ti Conca Vamos Ahí viene Desde primera Pisa Pisa Así de Guarichirí Cansalito Pisa ¿En qué mundo estás? ¿A dónde te vas a ir? ¿En qué mundo estás? ¿A dónde te vas a ir? Queda, 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 tu madre mía Tengo que ser Queda, 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 tu madre mía Tengo que ser Mía Tengo que ser ¿Cómo dice? Este corazón Ya no es corazón Este corazón Ya no es corazón De puro sentimiento Que le tengo a tomar De puro sufrimiento Que le voy a estar no mal Que le voy a estar no mal Chupa rápido Concom En Corral Chale Con la super Buena Junta La familia Coya La familia Flejo La familia Hidalgo Allá en la suiza Peruana Junta Los han nacido Levanten los brazos En qué mundo estás ¿A dónde te vas a ir? En qué mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Queda, 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 tu madre mía Tengo que ser Queda, queda, tu madre mía Tengo que ser Tengo que ser Sentimiento Queda, tu madre mía El~~~ Tengo que ser Que le voy a estar no mal Queda, tu madre mía Y nada Lidia, Lidia, Lidia Tú eres mi parte Lidia, Lidia, Lidia Tú eres mi parte Sin agua es un riego, tu valor es un riego Sin agua es un riego, floreces como Dios Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Hueso mamá, se le ha sido también tú Sáquate la casaca, ruso Destaque, toma, ¿vas a tomar o no? ¡Sí! ¿Sabes? ¡Quiero mucho! ¡Ámalo mucho! ¡Muy yo! ¡Tiene un engaño, es un poquillo, es engañado! ¡Eso! ¡Dile la verdad! ¡Díselo, oíselo! ¡Dile que ayer juegue con volcón! ¡Allá! ¡Allá, bañando culantros! ¡Uy, uy, uy! ¡La familia! ¡Comechando el choclo! ¡La familia, muy, 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 muy! ¡Díselo, Javier Colón! ¡Cuántas noches lindas! ¡Yo pasé conmigo! ¡Cuántas noches lindas! ¡Yo pasé conmigo! ¡Recuerdos que nunca! ¡La familia olvidas! ¡Recuerdos que nunca! ¡La familia olvidas! ¡Ajá! ¡Te casas en privado! ¡Y ya llevas un hijo! ¡Ruto de otro marido! ¡Que nunca has querido! ¡Te casas en privado! ¡Y ya llevas un hijo! ¡Ruto de otro hombre! ¡Que nunca has amado! ¡Díselo, Javier Colón! ¡Dile la verdad! ¡Díselo, díselo! ¡Dile que aún me estoy queriendo! ¡Andallita bonita! ¡Dile que nunca vas a cambiar! ¡Vaya cocina! ¡Si lo que nace a mí le vas a ganar a él! ¡Vaya! ¡Vaya, muy cómico! ¡Sí! ¡La familia espinosa! ¡La familia serna! ¡Y ahora! ¡Cuánta noche linda! ¡Y yo pasé contigo! ¡Cuánta noche linda! ¡Y yo pasé contigo! ¡Recuerdos que nunca! ¡Y tú ya podías olvidar! ¡Recuerdos que nunca! ¡Y la podías olvidar! ¡Tú me enseñaste! ¡Tú! ¡Lo que es el amor! ¡Tú me enseñaste! ¡Lo que es el amor! ¡Recuerdos que nunca! ¡Y la podías olvidar! ¡Recuerdos que nunca! ¡Y la podías olvidar! ¡Y ahora! ¡Te casas en prima! ¡Vaya, llena su hijo! ¡Bruno de otro hombre! ¡Y nunca sabrás! ¡De casa se en prima! ¡Y allá va su hijo! ¡Bruno de otro marido! ¡Que nunca está hijo! Que baile Poicón Poicón por acá, por allá Poicón, Poicón, Poicón Agajito Agajito Suavecito Apegadito ¿Cómo baila? Mira el cuchicuchi Mira cómo baila cuchicuchi Poicón ¿Cómo baila cuchicuchi? Agajito 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 ¿Qué tal? Así de flaca para la vida Y ya está una buena vida Y la gente pasarela con las manos para arriba Y la pacha pasarela con las manos para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza Levanten la bracita la gente linda Los Agajito Siéntelo Siéntelo Saborealo ¿Para qué? Y ahora la hoja es prendida Para que se lo chicha Ahora Poicón 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 Chupa rápido Chupa rápido ¡Muy! ¡Felicumple! La mamita Dionisia Chuposa ¡Dionisia! Y su engreído El guarido ¡Buenos! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Soy la hoja desprendida! Que del árbol se ha caído Como soy la mala hierba Todo el mundo me desprecian ¡Fueltosita! 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 ¡La maldecita! ¡Fueltosita! ¿Para qué te habré querido? La cara que te habré jamás Sin saber qué buena, mala Me vayaste mentirosa ¡Fueltosita! 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 ¡Las vueltas sensuales! Sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue el ritmo, sigue el sabor Arriba, arriba, arriba las mujeres Arriba, arriba, arriba las mujeres Encima, encima, encima los barones Ya no importa abajo ya, no importa ya abajo Camellito ya, ¿qué va a ser? ¡Y aaaah! ¡Sinco rápido! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamita de Odisia! ¡Espidosa Serna! ¡Gracias, San Guarino! ¡Eso sí! ¡Escala! ¡Y aaaah! ¡Arriba! ¡Azótale, poico! ¡Maltrátala! ¡Aplástala! ¡Azo! ¡Sinco! ¡Feliz cumpleaños! 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 Para quien te habré querido Para quien te habré jamás Chiquita bonita Mala, mala Me engañaste jugadora Mentirosa Así Este es el ritmo que a ti te gusta Si viene la pantera Así Dale, dale Oye Y ahora sí Si tú quieres saber ¿Quién es el mejor? ¿Por qué no lo dices tú? ¿Lo dices tú? ¿Lo dices tú? ¿Lo digo yo o lo dices tú? El guarino, el mejor Allá en Wanda ¡Eso! Hoy en Igerguerino presenta La mejor moda de Iria Allá en Wanda La mejor moda de Iria Tres pisos, tres y medio Para niños Ya Dice como yo les beso Para Bluetooth Y se lo dices ¿Quién me va a creer? ¡Chupa rápido! ¡Epa! ¡Chupa rápido! ¡Chupa rápido! ¡Sírvete lleno guarido! ¡Con la azúcar! ¡Buenas bundas! ¡Bairita! ¿Quién me va a creer que estoy tomando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Qué estoy cambiando? Si tú ríes, que me va con el presidente profeta ¡Candemos! ¡Candemos! ¡Candemos todos! Tengo el corazón hecho pesada Quiero contarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amo, quiero olvidarme Un saludo muy especial para Mayrita De parte de su pobo, su corazón, el guarimo ¡Eso! Por eso yo no me enamoro Para no ir triunfando mi vida ¡Vamos, guarimo y Mayrita! ¡Guaría, el guarimo ya me encuentro en la punta! ¡Candemos! ¡Y saludicen los abiertos lunes! ¡Por el camino que voy! ¡Por el camino que voy! ¡Y mi pensamiento está! ¡Tú! ¡Ay, acuchada! ¡Por el camino que voy! ¡Díselo, díselo! ¡Y mi pensamiento está! ¡Tú, alcacita! Cuando miro una chiquita Cuando miro una planta Que se parecen a mí Triste que pongo a tomar Me pido una cerveza Luego me pido la otra ¡Qué borrachito estoy! ¡Borrachito de amor! Hasta olvidarme de ti Eso yo no sé por qué Porque nos dimos ¡Eso! Por nadie había tomado tanto Por nadie había llorado tanto ¡Achao, achau! Solo por mi guantito Me dijo el guarino ¡Eso! ¡Borrachito de amor! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachito de amor! ¡Borrachito de amor! Te quiero tomar para olvidar ¡Salud, salud! Pero no se puede lograr Poder Seguiré tomando Seguiré chumbando ¡Puedo iré! ¡Por esa chiquita! ¡Por ella! Seguiré tomando Seguiré chumbando ¡Puedo iré! ¡Con la pelirrojo! ¡Con la guantina! Seguiré tomando ¡Puedo iré! ¡Así me dijo el guarino! ¡Salud, guarino! ¡Guarino, guarino! ¡Allá en Guantar! ¡Síntese lleno! ¡Hola, super! ¡Bueno, a punto! ¡Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma ¡Cuántas veces yo te he rogando! ¡Tiempo te dejé sin vacío! ¡Mira! ¡Lo que es lo portamos, mira! ¡Mi borracho, por favor! ¡Mira! ¡Lo que es lo portamos, mira! ¡Mi borracho, por favor! ¡Por, borrachito! ¡Por que te quiero! ¡Mira! ¡Y mira! ¡Mi borracho, por favor! ¡Mira! ¡Mi borracho, por favor! ¡Lo que es lo portamos, mira! ¡Mi borracho, por favor! ¡Por, borracho, por favor! ¡Por que te quiero! ¡Sonido H! ¡Te quiero! ¡Te quiero como sotinista! ¡Así me dijo el lado Jimena Oro! ¡Cuéntale! ¡Sonido clave! ¡Ya no queda pichirria! ¡Qué borracho! ¡H! 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 Para dejar de llamar en mi vida Para dejar de llenar mi chorita Voy a tomarme menos para olvidar ¡Salud! ¡Salud! ¡H! Y voy a tirar mi torpeña Seguro que voy a lograr Salud Si tu nunca me has querido Porque hablo Por que perdiste el tono Quinta bonita Y voy a olvidarte tranquila Sé que lo voy a lograr Si tú nunca me has amado ¿Por qué razón es porque me dejaste el amor? Voy a olvidarte Quinta bonita ¿Dónde van a salir a matarme? Los gallinos La familia Coya La familia Trejo Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Dicen los abiertos Mi palata Mi palata Mi palata Mi palata Y voy a olvidarte Sírvete lleno Están locos Tienes nocturno Están locos Yo no voy a olvidarte Y yo no voy a olvidarte Están todos con ellos, siempre sí Están todos con ellos, yo no lo hago Ahora le doy la razón Dice que un clavo saca otro clavo ¡Claro! ¡Chulgarraquio, guarido! ¡Bollería, el guarido ya en Huancar! ¡Bollería, el guarido ya en Huancar! ¡La inauguración ya se viene! ¡Con el cantante más completo Javier Rodríguez! ¡Eso! ¡Y se lo dice Javier Rodríguez! A tus amigos más preguntando ¿A dónde vivo y dónde trabajo? ¡Chiquilla y un poco traventuda! ¡Y mi cariño, mi amor es para ti! ¡Chiquilla y un poco traventuda! ¡Que mi corazón que te encuentro a tu guía! ¡Anda preguntando! ¡La vida que estoy pasando! ¡Si tú supieras! ¡Quiero de acuerdo de ti! ¡Allá! ¡Dónde está la San Casino! ¡Dónde está la San Casino! ¡Tu amor ya no vale verás! ¡Y un vaso de cerveza! ¡Vamos guarido! ¡Vamos guarido! ¡Mujer! ¡Ya marchamos lejos! ¡Tienes otro marido! ¡Eso no te interesa! ¡Tu amor no vale verás! ¡Mujer! ¡Que ha marchado lejos! ¡Tienes otro marido! ¡No te interesa! ¡Tu amor no vale verás! ¡Dónde está la San Casino! ¡Que yo voy a sufrir! ¡Eso nunca! ¡Al estar sin mí! ¡Escúchala! ¡Y ahora me encuentro feliz! ¡Feliz porque te fuiste! ¡Y ya no vuelvo a estar! ¡Dónde está la mujer! ¡Levanten los bracitos! ¡La Casino! ¡La Casino! ¡Levanten los brazos! ¡La Casino! ¡Se lo callaron! ¡Con brazos! ¡Pura provisión! ¡Pura provisión! ¡Eso! ¡Prenso más rápido! ¡Se puede! ¡Ya sé! ¡Quiere verme llorar sufrir! ¡Y ahora sufrir! ¡Y ahora sufrir! ¡Eso quieres tú! ¡Pero no podrás! ¡Quieres verme llorar sufrir! ¡Eso quieres tú! ¡Pero no podrás! ¡Por qué no podrás! ¡No podrás llamar! ¡Porque ya! ¡Porque ya! ¡Muy lejos de estar! ¡No podrás llamar! ¡Porque ya! ¡Porque ya! ¡Porque ya! ¡Muy lejos de estar! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡No podrás llamar! ¡No podrás llamar! ¡Porque no podrás llamar! ¡Si tú sabes que yo tengo! ¡Mis hijos yんな! ¡Porque ya! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mi esposa y mi odio Y ahora es el morito Amantes Amantes Dime, amantes Ese eres tú Tú para mí Díselo, díselo, díselo Amantes Amantes Dime, amantes Ese eres tú Tú para mí ¿Qué te pasa? ¿Qué te está sucediendo? Si tú sabes Yo te dije que tenía mi esposa, mi hija Ahora te quedas Ahora, pues ahora Ahora reclamas Yo te dije que no te enamores Yo te conté que vas a llorar Y sabía que tenía mi familia Mis hijos y era feliz con ellos ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi odio ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres, muchachito? Amantes 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 Si te amantes 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 Lo vemos en cuanta y la gran revolución de la pollería, el barbito. Se queda el sonido, ¡Axi! ¡Axi por aquí, ¡Axi por allá! ¡Axi por aquí, ¡Axi por allá! ¡Dale, dale! ¡Axi por aquí, ¡Axi por aquí, ¡Axi por allá! ¡Axi por aquí, ¡Axi por allá! ¡La familia Ramos, segura! ¡Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba! ¡Axi por aquí, ¡Axi por aquí, ¡Axi por aquí! Una, dos y tres y ya estoy a tu lado Cuatro y cinco y seis Una, dos y tres y ya estoy a tu lado Cuatro y cinco y seis ¿Qué estás mirando? La conciencia Los ojos se han hecho para ver A la mano para tocar Archie ya se enamoró Rrme, rrme Muy bien, muy bien Tira el culo, por lo tanto Mueva chiquita, mueva Mueva, se mueva, se Chiquita, la tinta Como te quiero, chiquita Chiquita, como te extraño, chiquita La conciencia Como te quiero, platita Chiquita, como te extraño, chiquita Mueva, pecho La última church La costa La gostadera Con la suerte, con la suerte Me roje el corazón, ese muchachito me roje el corazón Me roje el corazón, ese muchachito me roje el corazón Besos Me roje el corazón, ese muchachito me roje el corazón Me roje el corazón, ese muchachito me roje el corazón Y ahora quiero, quiero, es una palabra que quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Enamorarte Quiero, quiero Ilusonarte Y yo quiero Quiero, quiero, quiero Quiero You Quiero, quiero Enamorтер Quiero, quiero Ilusonarte Enamorarte Quiero, quiero Ilusonarte Quiero, quiero Y yo quiero Quiero, quiero, yo quiero Quiero que Se acabó la cocheca Y acá me Alterolt Se queda mi vara Dose��� która En? Si acaba la cosecha, se acaba el maíz Como ese sí, como ese no Con ese cito, con ese chiquito me voy a ir Con ese fraquito me voy a ir Con este cito, con ese cito, con ese cito me voy a ir Con ese cortito me voy a ir ¡Y ahora! ¡La familia Boy! ¡Silveme ayer al fumón! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias! ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre seré Amar, amar, amar y amar ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre seré Amar, 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 gozaré ¡A el guarido! ¡El feliz cumpleaños de su mamita! ¡Dionicia Espinoza Cerna! ¡Muchas felicidades mamita! ¡Gracias de tu hijo, el guarido! ¡Y de todos tus familiares! ¡Gracias! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias! ¡Zapazando, zapazando! ¡Ibán Bravo! ¡No vamos! ¡Bailamos, no vamos! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oído al arco, oído al arco! ¡Dale, dale! ¡Vamos, radio! ¡Lúce, que radio! ¡Espante! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Pero una onda para bailar! 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 ¡¿Cómo le gusta?! ¡Muchas gracias! ¡Sonidos Archie! Siguiente ocupación ¡Gracias a la familia! ¡Espinoza Cerna! ¡Feliz cumpleaños de la mamita Dionisia! ¡Espinoza Cerna!